existen criaturas casi tan antiguas como el propio planeta tierra animales que han sobrevivido a las circunstancias más extremas desastres naturales extinciones cambios climáticos y todo tipo de devastación voy a mostrarte los cinco animales más antiguos del mundo número 1 cangrejo herradura en 2010 científicos canadienses encontraron un nuevo fósil de cangrejo herradura declararon que esta especie de cangrejos inició su vida en la tierra hace casi 500 millones de años se les llama fósiles vivientes porque prácticamente no han cambiado con el tiempo imagínese lo difícil que debe ser permanecer igual después de tantas transiciones ambientales los cangrejos herradura se han ganado su nombre porque son verdaderos guerreros un dato curioso de este animal es que a pesar de pasar la mayor parte de su vida enterrado en la arena es una especie más relacionada con los arácnidos que con los cangrejos este animal ancestral se encuentra en grave peligro por la explotación de su sangre que es azul y tiene propiedades curativas y es utilizada con fines farmacéuticos número 2 esturión los esturiones con 250 millones de años se encuentran entre las criaturas más antiguas del mundo los esturiones no son un animal en particular sino una familia que tiene 20 especies todas más o menos con características similares el más popular es el estudio en atlántico europeo que vive en el mar negro y caspio a pesar de ser muy muy antiguo varias especies de esturión que existen en la actualidad se encuentran en peligro de extinción sus huevos son muy valorados y utilizados en la producción excesiva de caviar un esturión puede medir hasta 4 metros y vivir hasta 100 años número 3 lamprea las lampreas son muy antiguas tienen 360 millones de años son agnatos lo que quiere decir que son peces y mandíbula en realidad son muy extraños su boca tiene un agujero lleno de decenas de dientes que utiliza para sujetar otros peces y al mismo tiempo chupar su sangre parecen anguilas pero no están relacionadas genéticamente con ellas a diferencia de otros peces no tienes camas y por tanto más que peces parecen parásitos tienen un aspecto delgado gelatinoso y resbaladizo son animales muy primitivos y algunos científicos afirman que las lampreas datan prácticamente de la era paleozoica número 4 tiburón anguila esta extraña mezcla de tiburón y anguila habita la tierra desde hace más de 150 millones de años tiene una mandíbula potente con 300 dientes distribuidos en 25 filas esta especie de tiburón es la más antigua del mundo viven en las profundidades del océano aunque recientemente se han encontrado un par de ejemplares frente a las costas de australia y japón han evolucionado muy poco y en términos de apariencia son temibles imagina como si un tiburón muy feo se hubiera unido con una anguila aún más fea y tuvieran una cría el tiburón serpiente o tiburón anguila es la típica criatura de las pesadillas infantiles también es uno de los animales más antiguos del mundo número 5 hormiga de marte este tipo de hormiga fue descubierto en los suelos húmedos de la selva amazónica sin embargo se dice que los orígenes de su especie tiene más de 130 millones de años en la lista de los animales más antiguos del mundo la hormiga de marte es la representante de la vida terrestre ya que casi todos los demás son criaturas marinas se le conoce con el término marcianos porque es una especie de hormiga con características tan diferentes dentro de su propia familia que parece que llegaron de otro planeta se la considera la más primitiva de sus hermanas están catalogadas científicamente como martiales eureka comenta cuál de estos animales es tu favorito no olvides dejar tu like y por supuesto suscribirte muchas gracias por tu atención y hasta la próxima